Bien, este es el unboxing impuesta en efecto de el Perfect Combiner PC-06. Bueno, comenzando, la caja está muy bien cuidada. Es una caja de muy buena calidad, se puede ver, es la edición 2016. Es decir, esta edición tiene la mejora en las manos que en la anterior edición, bueno, tenían algunas fallas y que tantas quejas suscitó. Lo que tenemos como mejoras está, bueno, en la parte de la cabina de Mixmaster, que, bueno, ahora sí se ve como cabina. En las manos de Devastator, que ahora son más posables, ¿no? En la parte de los hombros también de Devastator, para darle una cierta libertad de movimiento. En lo que es la pala de Scavenger, mucho más detallada. Y, bueno, también en lo que es el gancho de Hook, ¿no? También una mejora. Tenemos también, para cambiarle la cabeza, bueno, para los que siguen el cómic de IDW, spoiler, no sigan. Pero, bueno, en el cómic de IDW, Proll se hace de Devastator, formando parte con él. Y es por eso que, bueno, viene la cabeza de Proll y, bueno, la cabeza modificada de Devastator ya con Proll al mando, ¿no? Bueno, eso es lo que viene descrito acá. Bueno, acá también se ve la cabeza de Proll, ¿no? Así que veamos qué hay adentro. Bien, dejamos la cajita por un lado. Y acá, exactamente, tenemos el blister con todas las mejoras, ¿no? Bueno, desde aquí se puede ver que es un muy, muy buen acabado. Vamos acá. Comenzando. Está bien, bien pegado. Y vamos a empezar con la cabina de Mix Flags, ¿no es cierto? Entonces, para colocar la cabina, tenía una especie de articulación. En la caja, en realidad, no dice, bueno, sí, sí viene como manual. Ah, viene como un manual de cómo aplicar el Perfect Home. Bien, entonces tenemos acá una pequeña guía. Si vemos acá, justamente para Mix Master, tenemos que hay un pequeño ganchito que se saca y simplemente se coloca encima de la cabina original. Entonces, veamos si que funciona así. Si se saca el ganchito, sacamos el ganchito, sacamos, muy bien. Vamos a sacar nuestro grándulo acá. Sacamos un poco, ¿sabes? Y en teoría, esto debería poder encajarse... Vamos a ver de nuevo. Para eso sirven las manuales, para eso sirven. Bien, ahí está, ahí está. Y simplemente se coloca encima. Se colocamos aquí encima. Hay tres puntos que nos van a servir de referencia acá. Ya está. El pequeño clic nos dice que ya está. Muy bien, ya tenemos la primera de las mejoras, la cabina de Mix Master. Muy bien, ya está esto. La siguiente que tenemos acá... Bueno, serían, en todo caso, los hombros, ¿no? Tenemos los hombros, están por acá. Bueno, si lo podemos ver acá, aquí nos dice que el puerto que originalmente viene para los brazos, bueno, se conecta a este extensor de los hombros. Entonces, vamos a sacar nuestro extensor de los hombros, que está por acá. Bueno, vamos a sacar nuestro... Eso es. Aquí está. Vamos a sacar luz. El listening. Lo sacamos. Extensor de los hombros. Extensor de los hombros. Supuestamente nos debe hacer la vida más fácil para conectar los brazos. Muy bien. Colocamos. tiene una narra pequeña, viene así, esto vendría a ser los puertos donde se conectan los brazos, trabajamos uno en forma de L, otro en forma de L, bien, y vemos que tenemos que girar, no hay libertad, y ahora colocamos acá los extensores, si no hay mucha dificultad, si hay un poquito de dificultad, nada que un poco de presión no solucione, hay uno más grande que otro, si efectivamente hay uno más grande que otro, ojo, hay un extensor que es más grande que otro, aparentemente los puertos no son simétricos, y este debería encajar acá, perfecto, bien, ya tenemos los extensores de los hombros, ahora con estos extensores debería de poder colocarse en los brazos con mayor facilidad, antes no era muy cómodo, pero antes de hacer eso, vamos al siguiente, perfecto, que es la pala de scavenger, la pala de scavenger la tenemos acá, es una pala, pensé que iba a estar un poco más coloreada, pero es el mismo color completo, solamente que hay un punto de articulación más, un axis más, tenemos acá a nuestro amigo scavenger ya listo para colocarse como brazo, y acá tenemos la pala antigua, la pala moderna, la pala del perfect effect, esta tiene uno, y esta, la palita no tiene articulación, tendría uno, dos, dos puntos de libertad de articulación, y acá sería el tercero, ahora como sacar la pala de scavenger, aparentemente solamente tengo que deslizarlo, acá hay un puerto, de ahí tengo que deslizarlo, y listo, salió, así, rápidamente, y ahora colocamos la otra pala, y ya está, es un poquito más complicado de lo que parece, pero, ahí está, aparentemente no afianza bien, estoy tratando de afianzarlo, ya está, dame tu fuerza regazo, ahí está, listo, muy bien, ya está, con un poquito de presión, se logra, se ha logrado afianzar la pala, ya tenemos esta palita que se puede también mover, muy bien, ya vistos estos, entonces ya podemos proceder a colocar el brazo, en nuestro, en nuestro amigo, que estaba amando hasta el momento, entonces, con el puerto ahí, ya es mucho más fácil, no, ahí está, mucho más fácil, definitivamente, vamos a plegar esto un poquito, esto hacia arriba, así, ahí está, muy bien, ahí está, y ahora tenemos la, la otra mejora es para hook, no, en lo que es precisamente el hook, el gancho, valga la redundancia, no, vienen dos piezas, que asumo son estas piezas de acá, no, entonces vamos a sacar, aquí están las dos piezas, y, aparentemente, nuestro amigo hook, tiene, tiene la posibilidad de colocarle, encima, estas dos piezas, con una especie de fijador, o sea, primero, tengo que sacarlo, vamos a sacar este gancho de ahí, esto parece que va a ser un poquito más complicado, o no, no lo sé, vamos a ver de arriba, si se puede sacar, definitivamente, está bien fijo, y según esto, tengo que sacarlo, para poder volver a colocarlo, ya con el extensor, otro, porque aquí no se puede extender, entonces, como hago para sacarlo, con un poco de presión, un poco de presión, y se soluciona, pues bien, tenemos entonces el gancho, aparentemente, esto se coloca, así, 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 vamos a ver, acá hay un punto, hay un pin, me imagino que debe de empatar con esta corredera, para que, digamos, el gancho se pueda extender, así, efectivamente, no, justo la corredera, le hace, a esto, entonces, colocamos la otra parte, como un sándwich, y para afianzar este sándwich, tenemos esta pequeña pieza, que según el manual, debería de ir acá, así que, lo colocamos, y por fin, hook, ya puede sacar su hook, su hook, su hook, entienden, no, hook, me olvido, bueno, colocamos de nuevo, entonces, el puerto, el ganchito este de acá, vamos a ver si necesitamos hacer demasiada fuerza, ojalá que no, porque se ve un poco inestable nuestro amigo, nuestro amigo Debas de tanto, ah, lo dicho, entonces, aplicamos un poquito de fuerza, no, quizás un poquito más, no, tampoco, un poquito más, ya está, eso es, y ya tenemos el gancho colocado, como debe ser, ah, se le cayó, se le cayó el pecho, no le miren, se le cayó el pecho, a nuestro amigo Debas, bueno, ya saben que para colocar el pecho, yo pensé, cuando recién tuve el Debas Tator, que este pin grandote no sé si voy a insertar en alguna parte, pero no, es realmente este pequeño pin, este pequeño pin negro, que se inserta en esta cosita de acá, esta pequeña cosa, debas, ay, 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 Debas, me da dolor de cabeza, Debas, devastas mi mente, entonces, lo colocamos de nuevo, al parecer, esta, ahí está, ya sabes, muy bien, y ya tenemos, el gancho extensible, bien, muy bien, el siguiente, que tenemos, vendría a ser, a ver, según esto, tercer ganchito, creo que las manos, bueno, aquí en realidad, para la jodul, tenemos también, unas pequeñas plaquitas moradas, para darle un poco de contraste, no, estas de acá, vamos a colocárselas, bien, según esto, estas pequeñas plaquitas moradas, deberían de ir, atrás, aquí, aquí, de repente, dicen, si, esto va en las rodillas, porque dice que ya se tiene que ir, atrás, bien, estas pequeñas plaquitas moradas, de aquí, van, en estos dos puertos, que están aquí, entonces, los colocamos, el uno, eso es, y después el otro, un poquito más de policromía, nuestro amigo Debas, que cada vez se ve más impresionante, muy bien, ahora, colocamos el otro brazo, ya está, listo, el otro, el otro brazo, ya está, entonces, ya podemos, abrirlo un poco, la pega que le encuentro, es que, bueno, en este caso, en el caso de Scavenger, si, las, las orugas están firmemente fijas, pero en el caso, de Bone Crusher, en realidad, no, esto está, muy, muy suelto, no le miren, no le miren, no le miren, vamos a ver, vamos a colocar de nuevo esto, acá, hay un enlace, allá, estoy parán, cayendo el bracier de Bastator, mucha máquinas, cuíos, no pense que éramos así, antes, a ver, colocamos, ahora mismo, también tenemos que, hervirlo un poquito más no te me desarmes del aspecto es el problema cuando quieres hacer las cosas con una sola toma ya le pusimos su brasier pero se le sale, se le va saliendo ¿qué hacemos contigo además? eres un exhibicionista debería haber una forma más fácil de colocar esta cosa ya está es un puertito pequeñito ya está bien ahí está más o menos hace porque me late que es un poco más arriba pero no, ahí está estoy viendo la imagen y no muy bien ya está, ya está ya está, ya está entonces solamente faltarían tan tan, las manos muy bien para las manos lo único que se tiene que hacer me parece pues según esto girar el dedito en realidad tengo la más mínima idea a ver a ver, de nuevo nos dice o no nos dice ajá va incrustado en aparentemente la parte esto va incrustado en la parte original que están son las manos originales de Devas entonces vamos por las manos originales de Devas manos originales de Devas aquí están las manos originales de Devas que bueno obviamente para sacarlo tiene que ser esto entonces me imagino que tengo que quitarlo del puerto y colocar estas acá de hecho creo que es así muy bien sacamos esto de la otra mano de Devas te queda este manco muy bien y ahora colocamos las nuevas manos derecha sí derecha es un poco difícil de colocar acá los puertos muy bien ahí está eso es muy bien ahí está dame una mano eso es muy bien ahora ya tenemos una manito y ya podemos colocársela ya no puedes flexionarla solamente bueno los grados de libertad son bastante limitados no no puede solamente puede flexionarla pero no puede extenderla bueno esto sí bien vamos a colocársela esta y al otro también el otro esta y ya está muy bien ahora procedemos a colocarla en este puerto primero imagino que es en ese puerto es el único puerto que veo no veo otro puerto puerto no listo pues no no es no es ah el puerto estaba al costado quería colocarlo acá pero había el puerto llamado roxete el brasier diablos de devastator empecemos contigo bueno hay que colocarlo la mano tiene un pin acá al interior tiene un pin y aquí hay un puerto no en el lateral sino en el frente colocamos ya está bien eso es ya está tomando forma ya está tomando forma en el otro caso es igual tiene un puertito puerto amor ahí está y ya está eso es ya está nuestro queridísimo amigo devastator impresionante impresionante la verdad claro que está sin brasier pero eso lo solucionamos inmediatamente mi exhibicionista amigo tenemos que hacer algo con con eso de que debe estar enseñando los faroles muy bien ahora si me imagino que si va a entrar por favor entra por favor entra eso es entro muy bien entro entro pero ahora si no pudiste rehusarte muy bien señoras y señores sacamos esto que ya no sirve para nada podríamos colocarle si quisiéramos tenemos dos accesorios más que es la cabecita de Proll ya le hemos dicho y bueno en el combi de idb doble Proll toma la 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 el poder de devastator o podemos colocarle la cabeza de devastator ya poseído por Proll pero prefiero dejarlo así se ve mucho más más fiel al G1 le arde a la gente que a alguien le guste el G1 por dios porque no me puede gustar el G1 me gusta el G1 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 ahí está muy bien ahora sí faltó faltó eso es faltó colocarle su arma su arma de reglamento pero quizás para que se vea más impresionante debería de bajar esto un poquitín pero no se puede ajá el arma de devastator ahí está devastator era zurdo no me dijiste ahí está muy bien y así está este es la colocación de el perfect effect de devastator impresionante sinceramente impresionante realmente se ve muy 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 impresionante y agarra el arma tipo gángster de Nueva York eh que te pasa nigga bueno con esto me despido como siempre mi pérdida es tu ganancia si te gustó dale like y eso es todo esto es mi vida en leads gracias es a t no es la no de no no